¡Qué placer poder darles la bienvenida a una vez más! Reciban este gran saludo de parte de sus grandes amigos, bueno, de sus casi hermanos, Mario Alberto Kempes, y su servidor Fernando Palomo. Hoy nos convoca este partido semifinal de la Eurocopa 2024. Ansiosos por ver con quién nos sorprenden estos conjuntos. Recuerden, manténganse comunicados con nosotros en redes. Francia enfrentará Bélgica. La verdad, Fernando, es que estamos... ¡Prepare la garganta! ¡Ahí está! ¡El primero de esta semifinal! ¡Vaya que queda partido! ¡Pero siempre bueno dar el primer paso! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y acá seguimos con el partido, uno a cero. Castaña. Y la pelota no tiene dueño. Y por ahora sigue con la pelota. Pero ahí se corta la jugada. ¡Y ahí le llega la ayuda! Controlando le están los franceses. ¡Y si es Griezmann! Ahí va Guzmán Dembélé. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. ¡Atento que se viene una ocasión! Levantan la bandera para cortar una jugada que prometía. Llega cortando bien y recupera. Griezmann. Supera la marca aquí de frente del arco. Ahora todos a levantarse a vación para este muchacho. ¡Qué onta jada! ¡Chuameni! ¡Hasta acá llegó la cosa para el rival! Lukaku. No para la acción el árbitro. Se viene Bélgica. Otras pelotas recuperadas por Frenciá. Marcos Turán. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Ahí tiene a uno al lado. Se viene Doku. Pelota Lukaku. Un pase al área que no llega nada. Transporta el balón. Y está para el empate. Llegó el cortador tremendo. ¿Qué puede venir la igualdad de Bélgica con los grandotes en este córner? Queda advertido ya el francés. Me parece que la próxima se va directamente. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon la presión. Ha salido bien a cortar esa pelota. Gran refleja del arquero. Por ahí sigue la pelota. ¡Más visto! ¡Qué goloso! ¡Ah! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué. Pero es un goloso espectacular. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad. Este eligió lo primero. La fuerza le dio con alma y vida y la clavó. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Se viene Mangala. Tapa bien pero sigue la pelota. Ahí se viene el tiro de esquina de Bélgica para romper el empate. El córner que llega al área. ¡Ven! Ahí el portero se ha tirado con el balón pero el juego continúa. El árbitro que nos dice que San se acabó. La primera parte, eso sí. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Turam la tiene. El peligro hasta ahí llegó. Carrasco. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Kevin de Bruyne. ¡Carrasco! Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera esa pelota no entró. Atento con el peligro en esta jugada. Arco Turam. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Atentos que opciones sobran para que Bélgica patee este tiro libre. Atentos que es momento de realizar un cambio. Formidable la atajada de este arquivo ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Don Koo ahora. Unana. Va Castañe. Hay bombazo. Gran bloqueo y termina el peligro. Se viene el cambio en la selección de Francia. Corner al corazón del área. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo atrapado como si nada. Wout Feist. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Pero la defensa reacciona muy bien. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Mbappé. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Lukaku. 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 Ha llegado muy bien a cortar. Sigue con la pelota Carrasco. Licia despeinado el arquero con esa. Sí. La pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Ahora se va a producir la sustitución. Le dan la ley de la ventaja a Francia. Pueden pagar muy caro, dejar tanto espacio libre para Kylian Mbappé por ese costado. Pero no, perdieron la pelota. Lukaku. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Se vienen en trombo al ataque buscando el triunfo. Acá con este lo ganan. ¡Gol! Parece que vale oro. Parece que es el gol que lo va a meter en la final. Parece el gol soñado. Hay que felicitar a los ganadores. Querían ganar el partido y vaya si lo han demostrado. Final, final del partido, Bélgica, punto de una historia fascinante en la final de la Euro 20-24. Bueno, la verdad, Fernando, que...